La Asamblea Nacional aprobó con 72 votos una reforma al Presupuesto General de la República 2019 dirigido a aumentar los ingresos del Estado como resultado de la recaudación fiscal hecha a partir de la reforma tributaria. El exdiputado Eliseo Núñez dijo que dicha reforma conlleva a una violación a dicha ley. Es decir, entre hoy y el 10 de diciembre no hay capacidad de aplicar esas deducciones, quiere decir que esas deducciones las vinieron aplicando. Desde tiempo atrás. Y el Estado tiene la obligación de que cuando aplica deducciones, cuando aplica este tipo de recortes, tiene que planificarlo. Es decir, esto tuvo que haber venido a la altura de junio, julio de este año, para que el Estado ejecutara basado en un presupuesto reducido. Ellos ejecutaron basado en un presupuesto reducido y después hicieron la reforma legal. Es decir, es ilegal lo que hicieron durante la ejecución presupuestaria. Lo que pasa es que aquí no hay Contraloría, no hay Corte Suprema, ni nada que controle eso. Pero en un país medianamente decente, ni siquiera digo uno decente, uno medianamente decente, debería estar el Ministro de Hacienda enjuiciado por esto que están haciendo. En primer lugar, la reforma que ellos esperaban que les diera 10 mil millones de Córdobas, les dio 7 mil. Pero ojo, les dio 7 mil millones de Córdobas porque afectó el flujo de las empresas. Es decir, diciéndolo en buen nicaragüense, comida de hoy, hambre de mañana. Es decir, cuando impactas en el flujo de las empresas, te pagaron los impuestos porque los apretaste, pero no te garantiza que te van a seguir pagando impuestos. Núñez dijo que la reducción del presupuesto a 38 entidades conlleva a varios factores. Más policías, menos medicinas. Más policías, menos dinero para educación. Más policías, menos dinero para carretera. Más policías, menos dinero para auxilio de la población. Eso es lo que significa. O sea, este señor, el troglodita que tenemos de turno en la presidencia, que ya lleva 14 años ahí y los que tenía atrás, lo único que piensa es en tener su guardia personal. Pues no tiene otra cosa. Ya lleva 17 mil 200 policías. Y ahí no hay un solo peso de recorte a la policía. Supongo que cómo le va a recortar si ayer Fidel Domínguez le dio un show especial para él. Entonces no es posible que le haga un recorte a gente que se porta tan bien con él y su familia, como Fidel Domínguez. La reforma establece que los 7.850 millones de córdobas recaudados sean incorporados al presupuesto 2019, pasando a 69.751 millones a 77.606 millones de córdobas. Noticias 12, Darlen Tellez.